La base antártica española se une al 75 aniversario del fallecimiento de Miguel Hernández. La base antártica española del ejército de tierra Gabriel de Castilla se une al 75 aniversario del fallecimiento de Miguel Hernández con un agradecimiento a la Fundación Oriolana que lleva el nombre del universal poeta por el envío a la base de una antología y un busto del mismo realizado en su pueblo natal. El comandante Daniel Vélez La Buena, jefe de la base antártica, ha acusado recibo de los detalles hernandianos en los siguientes términos. Cumpliéndose 75 años del fallecimiento del poeta Miguel Hernández, desde la base antártica española del ejército de tierra Gabriel de Castilla agradecemos el detalle que la Fundación Miguel Hernández ha tenido con la base y nos unimos a la conmemoración de este gran poeta. Ambos obsequios acompañarán a los expedicionarios y les servirán como estímulo y apoyo en los duros días de trabajo y esfuerzo llevando lo mejor de nuestro país a la Antártica. La base antártica española del ejército de tierra Gabriel de Castilla está situada en la isla de excepción en el archipiélago de las islas Sezlán del Sur y en otros lugares del territorio antártico y desarrolla diversas actividades de tipo científico en los mismos. Desde la Fundación Miguel Hernández se ha destacado en el poeta su gran amor por la naturaleza y su apuesta por la educación para el progreso y desarrollo de los pueblos. Objetivos que caracterizan también las actividades emprendidas desde 1988 por la base antártica española Gabriel de Castilla. Objetivos que caracterizan también las actividades en el archipiélago de las islas Sezlán del Reserva. Objetivo que caracterizan también las actividades en el archipiélago de las islas Sezlán del Sur y desearía de la BBama de las islas Sezlán del Sur y desearía del Sur